En el siglo XVI en el norte de Chiapas, ingresó la Orden de Santo Domingo, quienes fundaron distintos templos y evangelizaron esta región la cual abarcó hasta el vecino país de Guatemala. En la actualidad, la Iglesia Católica lo celebra cada 8 de agosto. Los dominicos llegaron a estas tierras en el siglo XVI, en 1545, curiosamente entraron por aquí, por lo que hoy es el territorio del arquidiócesis de Tuxtla, por un lugar que se llama Ixtapangajoya. Desde entonces, Santo Domingo de Guzmán es un santo muy venerado. Muchas de nuestras ciudades, de nuestras poblaciones chiapanecas, lo tienen como santo patrón. En este 2024, celebraron a este santo patrón en su templo, el cual se encuentra en el sitio original de cuando los frayos dominicos fundaron los cuatro primeros barrios de Tuxtla Gutiérrez. Santo Domingo es uno de ellos. Aquí con Santo Domingo de Guzmán le trajimos las mañanitas, ya que en este año nos tocó ser padrinos de coronación. Bueno, me acompaña toda mi familia, venimos en una procesión desde mi casa, trajimos el tradicional somé y estuvimos aquí presentes. Invité a los compañeros que forman conmigo la rondalla Reencuentro Chiapas para que cantáramos las mañanitas el día de hoy, por ser el día del Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo es el santo patrono de diversos municipios de Chiapas. Como Chiapas de Corzo y Comitán, donde año con año realizan diversas actividades en su honor. Bien, particularmente aquí en el centro del estado de Chiapas, podemos encontrar el patronazgo de Santo Domingo, por ejemplo en Chiapas de Corzo, en Tecpatán, podemos encontrarlo en otras comunidades menores. Decía yo Tecpatán porque ese fue el convento principal desde donde se irradió el evangelio. Podemos decir que son como las ciudades símbolo de la evangelización en Chiapas. En este templo que se encuentra en la primera poniente norte del centro histórico de Tuxtla Gutiérrez, celebraron a su santo patrono con diversas actividades, las cuales duraron nueve días y sirvieron para concentrar a la comunidad que aún vive en los alrededores. Ahora es una capilla que pertenece a la parroquia de San Roque y San Bartolomé. No pierde su atractivo. Es un lugar que la gente busca mucho para estar a solas con Dios. La imagen de Santo Domingo es muy venerada en este lugar. Creo yo que hoy bien nos vendría a recorrer a su ejemplo, recorrer a su palabra, recorrer a su predicación para que también nosotros podamos adquirir estos valores que tanto nos hacen falta. Para Lerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.